Es una tradición que al acercarse a las fiestas de fin de año, la empresa Claro Nicaragua realice el tradicional brindis en el que hace ofertas exclusivas que permite a sus clientes estar cerca de sus seres más queridos, ya sea con una llamada, un mensaje o bien realizar historias a través de Reel. Fue notoria la instalación de un enorme árbol de Navidad adornado con lo propio de estas fiestas, con regalos al pie del mismo, ofertas, esferas navideñas y lazos de color rojo. Los ejecutivos de Claro Nicaragua invitaron a sus clientes que es momento de comenzar a viralizar la Navidad. Llegó la Navidad a Nicaragua, gracias a la Feria Navideña 2024. Emocionados, Claro Nicaragua trayendo a las familias nicaragüenses los mejores momentos, las mejores experiencias y qué mejor que conectarlos con la mejor feria navideña de toda Nicaragua. Los esperamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche para experimentar las nuevas decoraciones en esta Navidad. Pero además tendremos grandes promociones con Claro Club, también estaremos presentes en la feria navideña con descuentos y promociones en servicios, así es que los esperamos. La Navidad es de mucha fiesta, reuniones, cenas, regalos, decorar las viviendas, armar una lista de propósitos, el tradicional brindes y sin olvidar la tradición de las ricas uvas de fin de año. Con imágenes de Ernesto Rizo, este fue un reporte de Antenorpeña Solano Crónica TN8.